muy buenos días mis amigos como se encuentran en el día de hoy ya miércoles 19 de mayo del 2021 aquí con esta novedad que están haciendo pruebas en el cable bus de la línea 2 de él de esta ciudad de méxico el cable bus que va de constitución de 1917 al metro santa marta estoy exactamente aquí en las inmediaciones de la carretera méxico puebla cuota que viene de chalco hacia lo que es la ignacio zaragoza vemos ahí cómo van haciendo sus pruebas el sistema de cable bus de la sede mx hoy 19 de mayo miércoles 19 de mayo del 2021 ya en breve empezará a funcionar se estimaba que lo iban a hacer para el día bueno para el mes de junio principios de junio y yo creo que ahorita están haciendo por eso las pruebas vean ahí van las cabinas de este cable bus que van a cruzar aquí estas inmediaciones de la carretera méxico puebla la que viene de chalco la caseta que viene de chalco hacia zaragoza son aproximadamente las 11 de la mañana y pues ahí está el sistema de transporte cable bus en la sede mx funcionando en calidad de prueba hoy por la mañana a las 11 aproximadamente del jueves 19 de mayo del 2021 aquí en las inmediaciones ya casi por llegar al metro santa marta e está lo que es san miguel teotongo torres que es la estación que está entre metros santa marta y lo que es esa miguel teotongo alcaldía está palapa están haciendo ese inter en ese interés las pruebas vean allá vienen otras cabines a lo lejos se ve emocionante obviamente están vacías las cabinas pero están circulando son muchas y ya se ven trabajando en calidad de prueba el día de hoy aquí en la alcaldía de iztapalapa el cable bus en prueba funcionando el día de hoy en calidad de prueba para que yo creo que hagan su estreno en el mes de junio como lo habían prometido las autoridades es agradable tener este sistema de transporte aquí en esta ciudad de méxico de verdad que es es grato yo tuve la oportunidad ya de transportarme en el mexicable de allá de ecatepe y la verdad que es una experiencia muy buena además es muy rápido hay una coordinación tremenda muy bien para ese sistema de transporte lo que es el mexicable del estado de méxico de ecatepe y no dudo que está este sistema de transporte aquí en la ciudad de méxico sea un éxito total muchos están escamados y sería normal no es normal por lo que sucedió en la línea 12 del metro pero no creo que pase en mayores este sistema de transporte prácticamente es el primer mundo y yo creo que las autoridades metieron bastante ímpetu y de buena calidad todas las cosas para que su transporte entre las personas sea totalmente seguro y agradable allá se ven que es la terminal que es el metro santa marta y hacia arriba lo que es san miguel teotongo la alcaldía de itapalapa bueno que todo es aquí es alcaldía de itapalapa finalmente vemos ahí los transportes del cable bus ya dejaron de pasar yo creo que estaban haciendo no más a no ahí van están haciendo pruebas únicamente va a ayudar mucho el transporte de verdad mucho 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 continuo grabando dale like comparte suscríbete a este tu canal aquí en avenidas calles parques colonias de la cdmx y estado de méxico el día de hoy estos caminos son los que vienen de chalco de por allá de la zona oriente del estado de méxico bueno pues que tengas un excelente día una mitad de semana tranquila relax ya se viene el fin de semana por ahí nos vemos el 22 de mayo sábado en teoloyucan con la gente bonita de por allá para ir a mostrarles un poco de defunción de lucha libre con lucha libre boom y gau chicago tu amigo el divino presente y pues continúa aquí ya voy a continuar mi trayecto voy nada más y nada menos que al tianguis del salado el día de hoy vamos a ver qué nos depara el día de hoy ahí en el tianguis del salado miércoles tienes del salado saliendo el metro a catitla muy cerca del metro piñón viejo continuó el día de hoy se ve estupendo ese sistema de transporte del cable bus aquí en la cdmx vemos que están haciendo faena los de la delegación alcaldía esta palapa de verdad que si se ha mantenido muy limpia al área de lo que es esta palapa mis felicitaciones para la alcaldía por puesto que si está otra van yo vivo muy cerca de lo que es la alcaldía mencionada y la verdad que si he visto bastante muchos resultados vean ahí el cable bus el día de hoy ahí se ve el cable bus en prueba tu amigo el divino entre paréntesis el sangre suicida te saluda por favor comparte ayúdame compartía hazlo viral hasta la próxima ahí va una patrulla de la cdmx así son las patrullas aquí en la cdmx son jeeps algunas según la zona de la alcaldía y allá está el metro santa marta ahí lo que ven ese toldo blanco es el metro santa marta de acuerdo y ahí es en donde llega el cable bus y ahí es la línea a que es el tranferreo que es la morada de pantilán a la paz hasta la próxima